jornada totalmente de transición la que estamos viviendo hoy en los mercados dentro de una semana típica de una semana extraña porque mañana es festivo ayer fue festivo y en la que además estamos viendo movimientos bastante curiosos como las fortísimas subidas de ayer en los mercados estos movimientos bruscos también podemos decirlo son típicos de días y de jornadas festivas que muchas veces nos sorprenden con este tipo de comportamientos en los mercados hoy sesión de transición tranquila continúan las subidas que vimos ayer pero mucho más moderadamente en el caso del ibex 35 está algo más rezagado respecto al resto de índices europeos sube un 0,4 por ciento a media sesión a la espera de lo que ocurra mañana con mario draghi y con el banco central europeo cita esperadísima por los mercados se prevé una extensión del programa de compra de activos en seis meses y también se espera que mario draghi mantenga la cantidad mensual destinada a la compra de activos en 80 mil millones de euros se espera también con mucha expectación lo que puede decir el presidente del banco central europeo sobre los bancos italianos y también si guarda algún as bajo la manga respecto a posibles medidas concretas para ayudar la crítica situación que están padeciendo los bancos italianos más cosas importantes pues no olviden que el viernes tenemos también otra cita destacada y es esa reunión entre los países opep y los países no opep para llegar a un acuerdo respecto al recorte en la producción ya saben hace una semana vimos que los países opep llegaban a un acuerdo para recortar en 1,2 millones diarios los barriles pero finalmente este acuerdo no entrará ambiguo si no se llega a un pacto con los países no opep y especialmente con rusia que debe comprometerse a recortar en 300.000 barriles diarios la producción vamos a ver qué es lo que ocurre respecto a este aspecto y vamos a ver si afecta al precio del crudo por lo tanto muy pendientes de lo que ocurra mañana con mario draghi es festivo en españa pero por supuesto en bolsamanía se lo contaremos en riguroso tiempo real y y y y y